Música Bueno, la jugada fue un tiro libre que patea el Bebuluna, si no me equivoco y nada, estaba ahí en la medialuna del área y cuando veo que sale el arquero y queda la pelota ahí medio flotando me acerco un poco más al arco y cuando veo que Fer cabecea y pega en el travesaño justo me cae a mí y lo único que hice fue cabecear y por suerte fue gol, justo porque había dos hombres parados en la línea y nada, por suerte pudo pasar por arriba de los defensores y terminar en gol Nada, Cristian me dijo que entre tranquilo, primero me puso de interno y después empecé jugando por afuera pero me dijo que entre tranquilo, que aproveche los minutos y que trate de agarrar la pelota para hacer jugar al equipo es un poco lo que me pidió, mucho más no me dijo así que nada, la verdad que muy contento por volver a jugar justo que venía de la lesión así que nada, contento por volver a jugar y por volver a sumar a tres y obviamente un plus extra el gol El partido lo terminé bien en lo físico, como te dije, vengo de una lesión, capaz me falta un poco más de ritmo de partido no me tocó hacer todos los amistosos, pero entré bien, había hecho una buena entrada en calor y por suerte no terminé cansado, así que nada, eso la verdad que me puso muy contento y nosotros la verdad que se armó un excelente grupo, tanto en lo futbolístico como en lo personal así que lo vi bien, para mi gusto no merecíamos ir perdiendo un a cero yo creo que ellos llegaron una vez sola y nos hicieron el gol tuvimos más situaciones claras, tuvimos más dominio del juego pero bueno, el fútbol es así, pero la verdad que podemos dar mucho, yo creo que podemos dar mucho más y estamos en camino, así que fue bueno, muy positivo, empezar con el pie derecho, ganando en una cancha muy difícil así que nada, ahora a pensar en el sábado, que es lo único que nos queda, pasito a pasito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!